De las ensaladas que a mí más me gustan, seguro por eso es que se las estoy transmitiendo. Es decir, estas dos van a ser con mariscos. Una va a ser con surime y otra va a ser con atún, para que tengan las dos posibilidades, pero que las hagan siempre, porque de verdad que es muy lindo ver una ensala, un medio aguacate rellenito con algo y ya lo demás ya con una ensalada de aguacate. Esa es deliciosa, ya lo que nos queda es alguna cosa pequeña para ajustar el menú. Vean, aquí vamos a poner un poquito de limón y vamos a poner dos tazas de... Vamos a poner un poquito de pimienta y vamos a poner sal y vamos a poner dos tazas de aguacate, perdón, de tomate. Lo que sí quisiera es que tuvieran la idea más o menos que van a ser dos tazas de tomate, que si le sobró no importa, pero que quisiera que podría, podría ser hasta menos tomate, pero pelado, sin semillas, picadito. Y aquí ya está tomado el sabor porque no va a entrar en el tomate, el tomate, en el aguacate sin sabor. Aquí no lo vamos a nada más que a medio, medio, ponerle un poquitito de sal, ni pimienta porque las mancha, aunque sea pimienta blanca. Entonces aquí nada más que hacemos así y ya tenemos un poquitito de sal porque es muy desagradable comerse el aguacate sin sal. Aquí vamos a rellenar con una cucharadita de tomate. Y aquí vamos a hacer una mezcla que es de atún que lo hemos desmenuzado y lo vamos a desmenuzar bien con un poquito de cebolla rallada. El tatún y la cebolla rallada se llevan muy bien, un poquito de pimienta, un poquito de sal. Cuando lo tenemos aquí esto bien mezcladito, le vamos a poner aceitunas. Si las personas, pueden ser aceitunas, pueden ser alcaparras. Las alcaparras es algo como que no le gustan mucho a las personas, pero para mí me encantan. Las alcaparras son muy, muy ricas, depende de donde las pongamos, ¿verdad? Aquí vamos a poner unas dos cucharadas de aceitunas rellenas. Vamos a poner mayonesa y vamos a poner, por último, vamos a poner dos huevos, dos huevos duros. Todo esto se lleva muy bien, huevo duro con mayonesa, con tomate, con aguacate. Los huevos duros a mí me gustan mucho en ciertas recetas. Con solo este rellenito es una delicia. Y después le ponemos aquí los huevos duros. Ya tenemos el relleno de unos aguacates. Vamos a hacer dos. Ya este queda adelantado para hacer esto. Vamos a tomar porciones de, escurriéndolos, ¿verdad? Del, del tomate. Y se la vamos poniendo aquí, que no nos quede muy lleno. Eso sí, este se me llenó mucho. Vamos a ponerle menos. Y le vamos rellenando los huequitos, porque nos tiene que quedar campo para ponerle el resto de esto. Que va a ser más o menos como esto. Yo se los voy a, se los voy a, a tener listos en el próximo segmento, en que vamos a hacer los dos y los vamos a presentar los dos. Ya con solo eso, imagínense ustedes qué delicia de ensalada. El día de esta mañana quiero mostrar mi agradecimiento a Prisma Dental y especialmente a la doctora Carolina Núñez por el trabajo que me realizó. Soy súper contenta, este, tanto emocionalmente como físicamente. Eso, ya me siento súper segura de mí misma, porque desde niña, este, tuve mucho complejo con, con mi sonrisa. Porque siempre tuve muchos problemas. Y el día de hoy cúmulo mi sueño y estoy súper, súper contenta y feliz por el trato que me dieron aquí. Es el profesionalismo. La doctora Núñez es súper, súper detallista. Trabaja súper bien. Y estoy muy feliz con mi nada de ser. Vean, les iba a decir que con una tacita de tomate picado les alcanza. Con una tacita y un poquito más, porque me sobró un poquitito. Siempre es mejor ser honesta. Por eso tiene fama mis libros de cocina, porque soy muy necia para escribir. Todo tiene que ser exacto. ¿Para qué las voy a hacer gastar más? Ahora tenemos nosotros cuatro aguacates. Y les vamos a mire a rociar con un poquito de, así, así, poquitillo, poquitillo, poquitillo de sal y poquitillo de, porque es importante que sepan algo, aunque les vamos a poner algo muy delicioso. Estos, por ejemplo, van a ser con, con surime. Ustedes conocen el surime, ¿verdad? Veanlo aquí. Es una habitación de cangrejo. Y aquí vienen envueltos los trocitos, cada uno individual. Y vamos a hacer, vamos a calcular una barrita por cada aguacate. Ahí tenemos ya los, la mitad picado. Y ahora vamos a poner aquí otros más. Cuatro, cuatro, ocho. Y aquí, esto se pica fino. Los vamos a poner así. Y los vamos a picar fino, así. Pero lo que pasa es que si lo hacen muy, muy, tiene que ser, bueno, puse muchos. Va a costar más picar los que si los pongo uno, voy haciendo así nada más y ya está, ¿verdad? Pero los sí se hacen finitos para que quede bien las tajaditas. Que se sienta el surime. Y no es caro, el surime no es caro. Que se sienta el surime, pero que no quede muy grueso. Porque lo que queremos es que se entrape bien en todos estos sabores que le vamos a poner. Que es, vean. Aquí tenemos para que se vayan observando ustedes unas semillitas de eneldo. No conseguí eneldo en polvo. Ni conseguí la matita fresca, que es lo más importante, ¿verdad? Pero entonces le vamos a poner eneldo, semillitas de eneldo. Y esas semillitas son las que van a darle este sabor un toque diferente. Y aquí venimos con el surime. Después le vamos a poner sabores. Vamos allá a condimentar. Esto le vamos a poner en una esquinita. Aquí vamos a hacer todo este. Vamos a ponerle, aquí hay taza y media. Vamos a poner una media taza primero de mayonesa. Con un poquito de cebolla rallada o picada muy fina. Sal. Perejil picadito. Aquí vamos a tomar, vamos a tomar un poquito de las semillitas de eneldo que las, las pasé por el mortero. Pero ven que es muy poquito. Es como un cuarto cucharadita. Para que tenga un sabor diferente. Aquí le ponemos las dos cucharadas de salsa de tomate ketchup. Que lógicamente nosotros usamos, como broma y en serio, banquete. Porque yo hice el comercial de banquete. Después entonces aquí viene un poquito de limón que se lo podemos poner también aquí encima al surime. Y pimienta. Ya pimienta tienen, pero vamos a ponerle un poquito aquí de pimienta. Revolvemos. Y tenemos ya listo el, la mezcla. Al hacer aquí el corte voy a dejarlo que repose un poquito para que se tomen los sabores. Y con esto voy a rellenar los otros cuatro aguacates. Vean que delicia. A uno le vamos a decorar con chile dulce en tiritas y otro lo vamos a decorar con medias aceitunitas. Vamos a empezar a rellenar. Ustedes pueden ver como una cuchara, pueden hacer esto. No necesariamente tiene que ser con la cucharita de las bolas de la oso. Este. Aquí nada más nos queda terminar de rellenar este. Y vamos a decorar. A estos les vamos a poner unas, a estos les vamos a poner, vamos a decorarlos, les decorarlos y ponerles un pedacito de, un pedacito de perejil. Estos se van a ver muy bonitos con un trocito así de perejil. Y los otros se van a ver muy bonitos con contraste, ¿verdad? Siempre los colores contrastantes con un, con una tirita de chile dulce. Aquí vamos a dejar unos grandes que están muy grandes. Tienen que ser chiquiticos. Pero se ven muy lindos. Todo este frescor de la, del perejil es muy lindo. Y entonces, porque si ustedes quieren a uno, les pueden poner ahí aceitunas. Y si no, vamos a poner estos aquí. Y si no, a estos por ejemplo, les ponemos en las tiritas de, con un lacito de, de chile dulce. Y si no, a estos por ejemplo, les ponemos en las tiritas de, con un lacito 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 de.